Música Hola que tal amigas y amigos de Youtube, les saluda su amigo Miguel Rincón y en esta ocasión vamos a hacer este diseño de rosas es una técnica muy sencilla, muy fácil, con pincelada básica hay diseños diferentes, infinidad de técnicas para realizar la rosa y esto está en pincelada básica vamos a trabajar con los pinceles Caled de la empresa Dynasty aquí esta es una de las líneas con las que he estado trabajando en algunos videos para ustedes y bueno, ustedes van, si tienen la oportunidad de adquirirlos la verdad, sé que no se van a arrepentir porque son excelentes pinceles vamos a trabajar con la pintura Prima Flow de Martin F. Weber es pintura acrílica que viene en tubo, la verdad es muy práctica porque es para viajar, para donde ustedes la quieran trasladar bueno, la verdad es increíble este tubo porque no le pasa nada, no se revienta, no nada bueno, ¿qué necesitamos? muchas ganas aquí vamos a trabajar con el color Burgundy o color vino, color Burgonia aquí vamos a poner el color color blanco igual de Martin F. Weber vamos a trabajar tres tonos de verde vamos a trabajar el verde olivo el verde musgo y el verde eftalo la verdad, sé que se van se van a divertir porque es una técnica muy muy sencilla muchos de ustedes me habían pedido que hiciera más pincelada que es lo que quieren aprender y bueno, recuerden la pincelada no es de ciencia es de paciencia si ustedes practican un poco tiempo al día sé que lo van a conseguir bueno, aquí ya tenemos nuestra muestra vamos a hacerla aquí a un lado aquí ya tengo mi diseño marcado aquí vamos a hacer los tallos nada más que me faltaron vamos a hacer la parte de las hojas no lo vamos a ocupar esto porque realmente se cubre pero sí para mí es importante de que ustedes lo vean hay que acondicionar siempre el pincel con un poco de humedad voy a cargar mi pincel observen esta carga voy a cargar color verde olivo mi pincel se ve plano como si fuera un lengua de gato en la punta voy a cargar un poco de color verde musgo como aquí hay un poco de exceso eso es importante que ustedes lo vean que lo tomen en cuenta porque aquí lo que voy a hacer es quitar exceso apoyando en mi paleta de color para que me quede prácticamente limpio el verde olivo y aquí lo que hago es punta apoyo mi pincel arrastro y hago punta vuelvo a cargar un poco de verde musgo punta apoyo apoyo arrastro y vean como me va quedando matizar ¿sí? punta apoyo 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 arrastro giro mi pincel para terminar en punta punta apoyo 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 arrastro punta esto es una base que estamos poniendo y eso me permite que se vean unas pequeñas nervaduras en mis hojas punta apoyo aquí puedo abrir si quieren un poquito como si fuera un abanico arrastro punta el diseño siempre va a ser una guía no precisamente que quede exactamente dentro de mi diseño es una guía nada más para que ustedes tengan una noción donde va a quedar cada uno de sus trazos punta apoyo abro como si fuera un poquito el abanico vean aquí se va moviendo y voy arrastrando y voy arrastrando y voy girando aquí voy a cargar punta apoyo voy abriendo mi pincel arrastro giro y levanto punta apoyo 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 arrastro vean que fácil punta apoyo 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 y salgo ya que tengo eso voy a dejar secar mientras vamos a trabajar los pétalos siguientes sé que ustedes van a decir bueno y esta flor en esta hoja porque queda esta línea ahora ustedes lo van a ver en los pasos siguientes como vamos a ir ocultando esa parte aquí voy a cargar en color burgundy color 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 vino y un poco de color blanco recuerden el blanco siempre lo voy a poner arriba para que me dé más luz y aquí lo que voy a hacer es lo mismo punta apoyo mi pincel como si fuera un abanico apoyo vean arrastro voy girando y termino en punta punta apoyo apoyo mi pincel arrastro levanto y salgo en punta aquí vamos a trabajar apoyo arrastro y jalo apoyo abro mi pincel arrastro y jalo vieron que fácil espero que ustedes lo estén disfrutando en casa como yo disfruto cada uno de los trazos que doy apoyo arrastro y jalo apoyo arrastro y jalo aquí igual voy a subirme sobre la hoja apoyo apoyo abro arrastro y jalo apoyo abro arrastro y jalo voy a cargar un poco más de color blanco y aquí en el centro en el pétalo justamente en el centro apoyo abro como si fuera un abanico abro abro mi pincel empujo y jalo vieron que fácil es bueno pues así de fácil lo vamos a hacer para hacer estas pinceladas igual estoy trabajando con los mismos tonos punta apoyo apoyo pincelada de s punta apoyo apoyo pincelada de s aquí voy a hacer unas pinceladas de coma y vean como voy cerrando cada uno de mis pétalos es importante que trabajemos siempre con ambos colores recuerden estoy trabajando con un pincel redondo de la línea de pinceles calet que es de la línea es una de las líneas de dynasty de pinceles dynasty aquí con el verde olivo voy a poner el tallo de cada una bueno vamos a dejar secar para que podamos hacer la técnica de flotado mientras vamos a practicar el flotado que les parece van a decir bueno quizá haya mucha gente que no ha hecho el flotado pero en lo que no seca el flotado voy a cargar mi pincel con agua en una sola esquina voy a cargar en un canto voy a cargar el color aquí estoy cargando el color burgundy descargo en mi paleta de una manera que mi pincel me quede ancho hay mucha gente más bien chato hay mucha gente que luego le hace así no esta no es la forma correcta la forma correcta es que nuestro pincel quede completamente plano como pueden ver aquí ya está cargado con agua y con un solo de un solo canto aquí voy a descargar y vamos a trabajar de esta forma vamos a trabajar y van a ver cómo se va degradando el color cómo se ve el color degradado vean aquí esto me va a permitir que mi color se vea degradado hay quienes le conocen como difuminado pero la palabra correcta es degradado vean aquí podemos hacer infinidad de cosas con la técnica de flotado y esto ustedes pueden practicar en casa si antes de entrar a nuestro diseño ya que tenemos ya que vimos lo que es el flotado vamos a trabajar ya sobre nuestra superficie aquí vamos a acentuar un poco más la sombra es importante que la sombra siempre esté perfectamente bien bien definida todo lo que son las sombras para que ustedes puedan darle más forma aquí voy a flotar la parte de abajo de mi flor los pétalos centrales y también voy a flotar de la misma manera si los pétalos de abajo vean aquí vean que fácil es estamos dando un poquito más de profundidad vamos a flotar la parte baja de cada uno de nuestros botones si de mayor a menor vean aquí aquí yo ya lo estoy definiendo cómo va a quedar con qué sombra va a quedar porque siempre los botones son un poco más más oscuros de la parte del nacimiento aquí ya lo tenemos también vamos a definir aquí a ver este pétalo se ve más claro por lo cual voy a acentuar mi sombra aquí este pétalo se ve sobre de este perfecto entonces lo que voy a hacer es acentuar mi sombra de este lado y este pétalo aquí me va a dar sombra vean solito no las marca ya que tengo esto voy a trabajar con el color blanco vamos a cargar con blanco y vamos a hacer igual el mismo movimiento para que ustedes ya empiecen a dar luz en cada uno de sus pétalos aquí estamos recuerden estoy haciendo técnica de flotado para acentuar la luz acentuar la luz subo y bajo de lado contrario para que ambos lados tengan siempre la luz la verdad es una técnica maravillosa que yo disfruto mis alumnas también cada que doy una clase presencial disfrutan mucho vean los pétalos aquí vamos a definir los pétalos vean qué maravilloso se ve esto vean aquí hago un flotado recto para marcar la S pero después voy subo bajo subo bajo para que se vea irregular que se vea con movimiento hago mi flotado recto después hago zig zag sobre el mismo y vean cómo se va viendo muy natural mi pétalo muy natural mi luz aquí vean aquí tenemos esto recto y después comienzo a subir y bajar subir y bajar esto yo sé que a ustedes les va a salir muy fácil no van a tener ningún problema y bueno yo sé que vamos a poder hacer más proyectos con estas técnicas que estamos realizando que les hemos venido enseñando la verdad a mí me divierte mucho enseñar me gusta enseñar me gusta mi trabajo yo lo disfruto y bueno pues ahora sí que todos somos diferentes estilos y bueno yo sé que ustedes van a poder aprender de muchos de mis compañeros como también las invito para que aprendan en el canal de mi compañero Ricardo Guerra en cómo lo pueden encontrar como Ricardo Guerra manualidades pintura y más o en Facebook como Ricardo Guerra artista plástico recuerden cualquier comentario bueno malo o regular me pueden escribir a estudio miguelrincón arroba hotmail.com en Facebook como miguelrincón artista vean aquí si lo estoy haciendo totalmente recto y luego subo y bajo o bien suscribirse a este su canal estudio miguelrincón para que también este canal vaya creciendo necesitamos de su apoyo que nos recomienden con sus amigos familiares alumnos bueno para que esta comunidad de estudio miguelrincón crezca cada día más aquí voy a hacer el zigzag cargo más blanco descargo y vean aquí hago zigzag vamos a hacer lo mismo en el pétalo ancho donde hicimos la pincelada de abanico vean aquí aquí ya desde aquí ya estoy empezando a mover si vieron que fácil con el color vino vamos a acentuar la luz de la sombra vamos a acentuar la sombra del centro vean aquí vean aquí está muy fácil vieron que fácil bueno pues ahora vamos a trabajar con el verde eftalo descargo y vamos a trabajar en el nacimiento de nuestras hojas vean aquí voy a hacer la técnica igual de flotado si de mayor a menor vámonos aquí miren aquí ya la tengo bien marcada porque la tengo bien definida en mi hoja y únicamente voy introduciendo el color hacia el centro aquí sin pasarme a la flor lo que voy a hacer es flotar para crear la sombra que me va creando la misma flor aquí vamos a trabajar la sombra igual siempre técnica de flotado recuerden la técnica de flotado siempre nos va a sacar de muchos apuros cuando nosotros la manejamos porque podemos dar luces podemos dar sombras sin más volumen vean aquí ya está y bueno voy a voltear mi diseño un poco para que ustedes vean como se la pongo aquí ya que la tengo vamos a hacer la nervadura central la nervadura central la vamos a hacer igual flotando en una sola línea y vamos de mayor a menor vean siempre hago la central bien marcada y aquí ya voy bajando mi color lo voy suavizando es importante de que siempre tengan humedad suficiente para que el color se degrade aquí ya estoy trabajando con mi técnica de pincelada flotada para matizar mis hojas aquí vamos a flotar en el centro y vámonos hacia acá bien que fácil es muy sencillo la técnica de flotado nos va a sacar siempre de apuros ya que tengo mi color voy a trabajar con el color amarillo estoy utilizando un amarillo claro hay diferentes tonalidades de amarillo amarillo cadmio este vendría siendo como para en algunos países el amarillo limón aquí vamos a acentuar la luz sobre el borde de el verde que tenemos de base sobre la hoja para que se remarque más nuestra luz aquí a la hora que seca se hace translúcido y nos queda una luz muy muy suave por ambos lados vamos a ponerla vean que fácil que sencillo se puede hacer esto y bueno yo las invito para que me escriban recuerden cualquier comentario bueno malo o regular que me escriban a estudio miguelrincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguelrincón artista también que contacten a mi compañero ricardo guerra en aquí en youtube como ricardo guerra manualidades pintura y más o bien en facebook como ricardo guerra artista plástico bueno aquí lo que estoy haciendo es trabajar el lado contrario aquí estoy metiendo un poco de luz en el centro de mi nervadura vean ya que tengo esto voy a trabajar la parte baja de mi de mi de mis botones y hago una coma vean que fácil vean que fácil voy a cargar color amarillo y voy a sacar con la punta de mi pincel punta apoyo 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 punta vamos a sacar los cépalos vean 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 que fácil se puede hacer un botón de rosa ya que tenemos esto voy a cargar con color verde olivo un poco de color verde phthalo y voy a poner unos puntos en el centro vean unas pequeñas rayitas que me va haciendo mi pincel solo únicamente apoyando suavemente limpio mi pincel cargo en color amarillo y voy a poner unos pequeños puntitos para simular el polen y con el mismo pincel con mi pintura con el verde olivo el mismo pincel voy a trabajar y voy a hacer unos pequeños arabescos vean con mi pintura a una consistencia de tinta y bueno yo espero que este video les haya gustado si les gustó denle like las invito a que se suscriban a mi canal estudio miguel rincón en facebook como miguel rincón artista también las invito a que se suscriban recuerden al canal de mi compañero ricardo guerra en ricardo guerra manualidades pintura y más pues así nos queda nuestro proyecto yo espero que este video les haya gustado que sea de su completo agrado nos vemos la próxima se despide su amigo miguel rincón chau Gracias. 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 Gracias.